Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al miércoles 13 y continuamos con un ambiente meteorológico cargado de humedad para el Caribe Central. Y desde esta madrugada han seguido ocurriendo algunas lluvias de carácter débil en sectores del nordeste del país, como también en la parte del suroeste. Se ve como la nubosidad desde el suroeste, ya en la parte del mar Caribe, se está moviendo al nordeste. De manera que en el transcurso de las horas matutinas no se descartan algunas lluvias en esos sectores de Barahona, Pedernales, como también hacia la parte norte de la República Dominicana. Todo el Atlántico y el Caribe, sobre todo el Atlántico Occidental, próximo a las Antillas Menores, se ve una activa onda tropical que se estará moviendo hacia el oeste. Mucha humedad cerca de lo que es las Bahamas, como también sectores de Puerto Rico. Es lo que se puede visualizar a esta hora de la mañana. Con estas condiciones que tenemos en las capas bajas de la atmósfera en superficie, como normalmente se le llama, y la situación que se está dando en altura en esa parte de Cuba, indiscutiblemente que en el día de hoy vamos a seguir con aguaceros cuando la atmósfera se caliente, porque las condiciones están dadas para que continuemos con actividad lluviosa sobre el Caribe Central. Se puede visualizar cómo la imagen de lo que tiene que ver con el polvo del Sahara, todo el Caribe Central no tiene polvo, está muy limpio, se ve aire seco en el Golfo de México, como también en el Atlántico Medio, pero el Caribe Central sigue con poco o escaso polvo. Lo que sí se puede visualizar es que hay mucha energía disponible, mucha energía acumulada en el Caribe Central, como usted puede observar, ya en las Antillas Menores, alcanzando Puerto Rico y también República Dominicana. De manera que en el día de hoy, cuando la atmósfera se caliente, sectores que en algunas partes los modelos no muestran condiciones de lluvias, indiscutiblemente que vamos a tener precipitaciones en gran parte del territorio nacional. El modelo europeo muestra que las lluvias de hoy estarán localizadas hacia lo que es la parte de Santiago de los Caballeros, la Vega, Monseñor Noel, la zona de Puerto Plata, María Trida Sánchez, Samaná, también hacia la línea noroeste, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón. Y se observa que la parte este del país, sobre todo la halladora costera del Caribe, la Romana, San Pedro de Macorís, incluyendo la Gran Santo Domingo, sectores de San Cristóbal, no se esperan precipitaciones. Pero esto no podemos tomarlo de forma tan ligera, decir que no va a llover, porque si se observa que toda esa energía que se está moviendo de este a oeste, que va a estar interactuando, forzándose, sobre todo por la perturbación en altura, en la parte este de República Dominicana, Dominicana, no podemos decir que en el Gran Santo Domingo, San Pedro y la Romana, no va a llover. Algunos chubascos se van a presentar, como lo muestran algunas herramientas. Así que en el día de hoy, nuevamente, vamos a tener un ambiente lluvioso, a partir ya de las 11, 1 de la tarde, se incrementarán las lluvias, estarán más concentradas hacia el Valle del Cibao, pero también, repito, estará lloviendo en la parte este, centro, y también al sureste de la República Dominicana. La capital ya le decía que las condiciones, aunque los modelos no muestran muchas lluvias, hay que estar preparado, agarre su paraguas, porque hoy también algunos chubascos se van a presentar. Esto es todo lo que tengo en cuanto al tiempo. Aquí están mis redes sociales, para que usted siempre se mantenga actualizado. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. Veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio del Idosa Aviation Group.